Avanza el equipo de Minnesota, recupera bien. Carga, ese es Marcelin. Marcelin buscando a Medellín. Mucho más activo Medellín en el partido. En el centro, un centro perfecto. Sin permiso. Gol de los Puerto Rico a El Ángel. A los 64 minutos. Ahí está, a Maika, señor Ángel, Ander y Príncipe. Dice Puerto Rico a El Ángel 2. Minnesota a Turners 1 y lo vemos de nuevo. Un centro precioso. Un centro precioso, precioso. Bueno, lo hizo de casualidad. Le metió la cabeza, pero le dio la rodilla. Le pegó con la rodilla. Pero vale, vale, vale un punto. Seguro.